Aquí estamos. Especialmente. Un mensaje que le quiera dar a usted a esta gente linda, a las costarricenses que nos están viendo. Mensaje de paz, que puedan creer que esto sí está funcionando, que este gobierno sí está ayudando, sí está apoyando. Un mensaje suyo, de su corazón. Que aquí manda Costa Rica. Aquí manda Costa Rica de ahora en adelante. Todos vamos a votar por él, nos vamos a esforzar y ahora para las votaciones, para el calder y para cuando es que para el presidente. Si es don Luis Amador, bienvenido o cualquiera de los que venga de ese, bienvenidos. Por todos vamos a trabajar igual. Claro que sí. Mi estimada, ¿me dijo su nombre? María Calvo Najera. María Calvo Najera. Najera me suena, es de la doña Paola, ¿no? Sí. ¿Son familia ustedes? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Cómo va a creer? ¿Usted es familia de la doña Paola? Sí, sí, como primas. Primas, ¿sabes qué manera de decir? Porque es español, no es muy común, ¿verdad? Sí, no, dicen que es español, pero bueno, todos son iguales, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ver a doña Paola allá en Cartago Centro. Ah, claro. Hoy estábamos en lo de la inauguración de lo de el INSS. ¿Ustedes vieron el INSS? Sí, ajá. Hoy en el... Ustedes es de los que salen aquí en el redes, ¿verdad? Yo soy Richard Araya, sí, hablemos de política, hay algo más. Porque yo los veo aquí en esto, entonces yo me tiro todo eso, porque como yo no veo los canales, entonces me vivo... Yo tampoco, ya no veo... Esto de aquí. Le creo más a todo esto y me gusta más. Yo les pongo ahí cosas ahí cuando me gusta, o alguna cosa también les pongo a ustedes, yo les contesto. No, muy importante, mi estimadísima, lo más lindo de estas visitas el día de hoy es la accesibilidad que tenemos con el gobierno. En el gobierno Carlos Elvarado yo le decía aquí a la gente que ya hubiera sido garroteado yo. Probablemente ya me hubieran echado gases estos señores policías, probablemente ya me hubieran hecho expulsado de aquí, no me hubieran permitido hacer esto. No, pero aquí sí se puede, entre ríos se puede y con él sí se puede. Y con él, sí, así es. No, me siento seguro, me siento tranquilo, de verdad, mi estimada, qué gusto poder estar aquí con usted. Qué dicho. Y esperemos, a ver, me gustaría ver esa reacción suya, ahora dándole un abrazo, señor presidente, que salga. No permiten, porque si sale ahí un montón de gente no se va a poder, pero me conformo con por lo menos de largo decirle, quiero que diga que la señora de Tres Ríos también. Eso, 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 y quizá tal vez nos dé un chancecito, por lo menos para ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Yo es que al presidente siempre ahí lo paso viendo, entonces, pero usted me imagino que sí me gustaría, porque estamos acá hoy en su pueblo, y aprovechar todo ese mejor momento, ¿no? Claro que sí, 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 exclusivamente, por eso estoy aquí, no me iba a la casa, porque quiero verlo cuando sale. Entonces, en resumen, no solo la señora Porral. Sino la señora Tres Ríos también. Eso, eso. Exactamente. Ahora se lo grita duro. Sí, 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 claro que sí. Muchísimas gracias. Ahí va, ahí va. Ahí va Don Luis Amador. Sí. Voy a ir a agarrarlo. Ya se fue Don Luis Amador. Es que salió rapidísimo, pero allá... Allá se fue Don Luis. No, no lo vamos a... No lo vamos a molestar. Aparte que ya hemos hablado con él, amigos. Dios, qué buena nota esa señora, amigos. Muy, muy amable ella. Ahí viene Don Luis Amador. Espere, para ver si le robo unas palabras. Hola, Don Luis. Va rapidísimo, rapidísimo. Listo. Está, este, señor Luis Amador va, pero es volado. Yo no sé si Don Rodrigo, este, ahorita lo van a sacar acá. Estamos esperando las imágenes. Estamos con las señores del pueblo aquí. Vamos a ver qué pasa, porque yo creo que ya viene el señor presidente. Vamos a ver qué pasa aquí al lado suyo. ¿Me quedo? Sí. Porque como estoy viendo, está duro esto. Vamos a esperar a ver qué pasa, chicos. Si viene el señor presidente de la república o no. Siempre respetando los protocolos de la gente. Voy a volcar la cámara, amigos. Ahí estoy con la cámara ahí bien volcada, ¿verdad, chicos? Ahí para que ustedes vean. Ya viene el señor presidente para afuera, yo creo. ¿Qué tal, bien? ¿Yanko? Tiene el presidente de la república, ahí está, ahí adentro. ¿Cómo te llamas si te digo? Mario. No, pero a mí solo me dicen en los... Le echamos. Le echamos. Demuéstrales. Le echamos un regalo al señor presidente. ¿Una jarrita? Sí, vean qué de lleno. Ah, miren, cuando se le quiebra. Uy, Dios. Nos ponemos a llorar, seguro. Lloramos todos. No hay que ver. Miren qué lindo. ¿Y lo que dice el otro? ¿Saben qué? Vean qué lindo lo que le tiene aquí, amigos. Dice, esta taza... ¿Qué dice? Léalo usted. En esta taza, esta taza pertenece al mejor presidente, Rodrigo Chávez. Qué lindo. ¿Con quién tenemos el gusto? Susy Miller. Susy. Susy Miller y somos de una empresita pequeña que tenemos en la casa, que se llama Misucreaciones. Qué bien, señor. Y ahí estamos para darle el detallito. ¿De aquí, de Tres Ríos? De aquí, sí, señor. Susy, ya viene el señor presidente. Así es. Esperemos a ver si nos... Esperando ahí que la atienda. Ojalá Dios quiera que le dé su regalito. Está bien, muchas gracias. Dios me le bendiga ahí a usted y a toda su familia. Amén, muchas gracias. Igual a usted. Ahí nos pueden seguir, hablemos de política y algo más. Ok. En Facebook y estamos en todas las redes sociales, en TikTok. Aquí hay casi 70 personas, ¿ve ahorita? Ahí la están viendo ustedes. Están viendo nuevamente ahí la jarrita ahí para que vea ahí, doña Susy. Y vamos a tomarle una foto. Vamos a tomarle una foto. Porque ahí va. Ya, regálenme un minutito aquí. Ahí está, doña Susy, ¿ve? Ah, qué manera, ¿ve? Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, mamá. Amigos, como pueden ver, aquí hay gente linda de Cepa, de la zona de Tres Ríos. Queridos compatriotas, toda la gente linda. Nosotros somos gente muy sencilla que les digo que estamos transmitiendo con todo el corazón. Ya, ya está el señor presidente, aquí están los chicos de la seguridad, el señor presidente. No los vamos a interrumpir a ellos, pero a las familias aquí que le van a hacer entrega de una jarrita ahí a la señora y unas preguntitas que tienen ellos. A ver si ellos permiten, los de seguridad. No tienen una opción, pero ya el canalla no viene, y por sí ni falta, ¿qué hacen? ¿Verdad? ¿Usted basta y cobra? ¿Verdad que sí? Ahí estamos transmitiendo. A la entrada sí hubieron otros medios cubriendo, pero fue breve. Sí, estuvo canal 36, por ahí la extra, creo. Sí, pero los que ya sabemos, la canalla no va a venir a cubrir lo bueno que él hace. Qué vacilón que no vengan, ¿verdad? Falta de objetividad y profesionalismo. Pilar Cineros lo dijo, ah, un día de estos. Lo habló, no sé si hoy o ayer, pero justamente habló de lo lamentable de que es el actuar de esta prensa. Qué lamentable, ¿verdad? Ojalá que podamos seguir. Gente ruin, de hecho, dijo. ¿Gente qué? Gente ruin, ruin, gente despreciable. Así se le llamó a esta prensa y a sus intenciones. Pues, señor presidente, ya lo que tengo entendido es que hoy se reunió aquí con los alcaldes, ¿verdad? ¿De la zona? Sí, ajá. Con el alcalde de la zona. Y ya está por salir, me dicen. Exactamente, sí. Es media hora. Media hora y que ustedes lo que quieren es verlo a él para darle un saludo, ¿verdad? Y para pedirle el favor, ¿verdad? Y que cuando diga la señora Empurral, también diga la señora de Tres Ríos. Señora ministra, usted no se vaya, dice. Ja, 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 qué bueno. Este, amigos, como pueden ver, aquí hay gente de la población, ¿verdad? Están esperando una jarrita muy linda, ¿verdad? Que le van a dar ahí al señor presidente. Qué belleza, ¿verdad? Que están diciendo aquí que la felicitan. Que muy bonita jarrita, estaban diciendo ahí. Gracias. Con mucho cariño, ¿verdad? Qué belleza esa jarrita. ¿Le costó mucho hacerla? Ah, no, la que las hace son mi hija, pero ahí tenemos el negocio de sublimación y de grabadolás también. ¿A cuál número la pueden contactar para que contraten? Al 7284-0038. Nos llamamos Misucreaciones. Misucreaciones está en Facebook. Estamos en Facebook, en TikTok y en Instagram. Excelente. Muchas gracias por apoyarnos, ahí estamos a la orden. El presidente apoya al emprendedurismo local. Así es, así es. Qué manera, ¿verdad? Así es. No, qué contentos, amigas, de estar acá hoy en Cartago. Sí, necesitas noticias que nos visitara el presidente. Debe estar por venir ya, don Rodrigo. Así es, ahí por ahí nos dijeron eso. Vamos a estar con usted, acompañándole aquí a ver las imágenes, en el momento que se le puede hacer la entrega, ¿verdad? Ok, claro. Señor presidente, ¿cómo se siente hoy aquí en Cartago? Feliz, feliz, feliz. Vamos a estar. Está feliz, vean, señor. Está años de encima. Bueno, déjame, buena hora, ¿verdad? Si tiene para esto, bueno, vamos. Bueno, deberíamos de tomarnos una para hacerle una nueva. Muchas gracias por atendernos. La foto, qué buena señora.